HEPPOP de ERE.COM HEPPOP de ERE.COM HEPPOP de ERE.COM En La Espiral tenemos la presentación básicamente del grupo La producción no ha salido todavía pero tenemos tres temas que estamos promocionando Y vamos a hacer una fiesta con varios oponentes del Hip Hop Para empezar a darlo a conocer y que empiecen a sonar en la calle y a moverse en el movimiento ¿Cuándo es el evento? El viernes, este viernes, 9 A partir de las 9 de la noche Ok, en 8 puertas es eso, en La Espiral Perfecto, ya ustedes saben, son las José Reyes ahí doblando en el Condé y va a estar el Kentucky Que es la forma más fácil de mandar a la gente para allá Ahí me meto el mítico bar de rock local, 8 puertas Que ahora es un espacio de más de reggae roots y de Hip Hop incluso Para que tú veas que el mundo da muchas vueltas Porque nosotros íbamos ahí antes cuando el campamento y los rockeros nos miraban como raros Y mira cómo son las cosas No, por eso no puedo esforzar mucho Se ha volteado ahí ¿Quién? Ahí ahora todo el mundo se parece al mítico Tú entras y pareces a la Fundación Negra eso ahí, para que sepas Y que es el mítico, ¿eh? Hace mucho no se le ocurren El mítico está muy bien, el mítico tiene una banda también O sea, tiene una banda que llaman Los Incendiarios Hacen eventos en los hoteles del este principalmente Tocan reggae y jamaiquino y Hip Hop Tú sabes sus cosas, su onda ratafari Y está de los más bien míticos Se mata y se mata No, esa gente es tan dura Se mata la liga Pero bien Charly, Charly, porque ustedes no lo están viendo Mira, mira la cara de Charly, mira Padece el gato de Alicia En el país de la maravilla Mira, mira Ay, 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 ay Cuánta maldad Mira, rojito se pone Ya Entonces háblame, Maker ¿Cuál es el estilo de ustedes? ¿Cómo ustedes definen lo que es el estilo? ¿Por qué se llama la ecuación el grupo? Bueno, ecuación se llama porque realmente somos un dúo De una mujer y un hombre Somos raperos Y el concepto es realmente algo como Hip Hop, Funk Y ritmo caribeño O sea, es algo movido Y también tenemos rap en la producción Pero se juega de la vaina cuando comienzan a la Moraces ¿Cómo es? ¿Cómo lo fuye? Sí, porque van ponchados para Puerto Plata Los dos en la guagua ahí con el hombro No, no pasa eso entre ustedes No, hombre, no No, seguro Esa es música, esa es música ¿Seguro? ¿Cuántas personas nos han volado ahí con 106 Y ustedes ahí, aquí en Puerto Plata Ecuación Díganle, Simón, díganle, Simón Simón, ¿qué tiene que decir eso? No, no, los muchachos están trabajando Ellos nomás están en trabajo Tranquilos Estamos haciendo la producción Sí, ellos lo que están es En rap y salía a la zona de la calle La producción ya viene por ahí De 12 temas Y los muchachos están muy bien Cada uno tiene su... Tú tienes tu novio Claro Y tú tienes tu novia Sí, hay para la valla por ahí No, no es Que no es ella Ok, está bien No, está bien ¿Tu novio no se antoja de que quiere ir para allá? No, no es todo ¿Qué vaina, eh? Que vaya, no lo paro ¿Y la novia tuya no quiere ir para allá? No, no, ella tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir ¿Cómo? Wow Empezar a los 12 años ¿De dónde son ustedes? ¿Puede temprano la vaina? Los minas Los minas, sí ¿Los minas? Sí A ver Para que sepa Hábleme, pero, dígame una cosa El estilo de ustedes entonces me dicen que es Hip-hop con funk y ritmo ¿Dígame? Sí Háblenla ahí, ahí Ah, no, aquí es verdad Con bidireccional Sí, sí ¿Tú vende micrófono? Sí, hombre Se lo olvida, se lo olvida Se lo olvida, se lo olvida Dígame una cosa, entonces la producción de ustedes, ¿cómo se llama? Eh, la producción se llama Uno de Cada Lago ¿Cómo se llama la producción? Uno de Cada Lago Uno de Cada Lago ¿Con dos? Uno de Cada Lago Uy El núcleo, compadre, qué cosa más grande Dígame una cosa, señores ¿Cómo se llaman los temas de promoción que ustedes tienen? Dígame Compadre Pedro Juan La noche entera Y vamos a dar Ok, entonces vamos a ver qué escuchamos de los muchachos para que la gente llame, dé su opinión Y ahí para que se disponga mentalmente para coger para la espiral el viernes A ver al grupo ¿Cuánto vale la entrada esa, Les? 100 pesitos Oye 100 pesitos Por los 500 No, hombre, para que vaya todo el mundo Hay un 2 por 1 No, digo, a 100 pesos y hay un 2 por 1 cerveza Para que la gente se desacate Vamos a tener invitados como es Beethoven Villamán Eh Que se fue lo correcto Se fue lo correcto Villamán Valle ¿Se fue o no se fue lo correcto? No sé, no sé Usted no tiene que saber No se sabe Antes de usted invitarlo tiene que preguntar ¿Usted se fue lo correcto? ¿Usted sabe si se fue lo correcto? Él va y viene ¿Se fue lo correcto? ¡No se fue lo correcto! ¡Good night! ¡Comoktado con los niños que no se fue lo correcto! ¡Ahí!